En el caso de las enfermedades raras se ha visto esto con muchísima atención porque lo que es el proceso de aprobación de medicamentos para el tratamiento de enfermedades raras es un proceso muy largo y no todos los medicamentos que consiguen su aprobación llegan a poderse aplicar a los pacientes. Entonces se ha visto con muchísima atención, muchísimo interés y estoy segura de que eso va a dar lugar a nuevos desarrollos en un futuro no muy lejano.